¿Qué es lo que te gusta de la universidad? Como egresada creo que hasta el año que viene puedo y bueno obviamente es mejor prepararnos y poder llegar allá también a una final y poder ganarla mejor. Obviamente nos vamos a cruzar contra equipos muy fuertes porque Buenos Aires tiene buen equipo, un par más también tienen buen volei y bueno ojalá podamos llegar bien y poder meter otro podio como este año. Siempre reconocer al deporte y por más del puesto que salgas reconocer a un deportista que estudia está buenísimo porque siempre cuesta mucho encontrar ese buen tiempo entre el estudio y el deporte y hacerlo acá y encima que te lo reconozca la universidad y que te dé la oportunidad está buenísimo. Representé a la UNL en el equipo de natación ganando tres pruebas individuales y las tres postas por equipo. Muy contento ya que bueno me avisaron y volví a entrenar porque había dejado el año pasado así que fue una motivación extra para voler y bueno retomar el deporte y estuvo muy bueno. Bueno aparte que se hizo acá en la misma ciudad, tener el apoyo de familiares y amigos estuvo muy bueno. La fecha nacional si no me equivoco va a ser en el mes de abril así que ya ahora retomar los entrenamientos porque en natación lleva mucho tiempo entrenar. Y no, sí, la expectativa es alta para el nacional y bueno ya de paso retomar el deporte a nivel federado que había dejado el año pasado. Eso tengo que darle gracias a la facultad porque a la universidad que me ayudó a retomar el deporte que había dejado. Representé el fútbol 11, salimos segunda y bueno, no pudimos llegar pero competimos la verdad a un nivel muy alto fútbol femenino que la verdad está creciendo muchísimo hace, o sea todos estos años ha crecido un montón. Yo compito acá en la Liga Santa Fecina representando también a la UNL y por ahí se complica un poco pero siempre trato de combinar porque es algo, el deporte ya es parte de la vida y es algo que complementa al estudio también. Más desde el punto de vista del fútbol femenino que cuesta mucho por ahí reconocerse a la mujer jugando al fútbol y que la universidad represente y te reconozca a vos por hacer un deporte y por representar también la camiseta. Está muy bueno y te hace sentir bien y sentir ganas de entrenar para el año que viene y seguir mejorando para poder competir a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.